...puntero del campeonato, instituto, un partido que por sí ya motiva solo, ¿no? Sí, fundamentalmente para los jugadores, jugar siempre contra el puntero, contra los equipos grandes, es una motivación especial. ¿Cómo se le juega a este puntero del campeonato? Es un equipo muy difícil, más allá de que le faltan dos o tres jugadores importantes, porque técnicamente es muy bueno, tiene tres buenas puntas, como Lovar, Lopemacri y Lagos. Entonces va a ser un partido muy complicado, quizás por etapas, ¿no? Porque los medios, va a ser medio contra medio, los tres puntas contra la línea de cuatro nuestros, pero nosotros lo que tenemos que perder es el orden, ni tampoco darle el contragolpe, y perder la pelota de mitad de cancha para atrás, porque si no, no vamos a tener un partido muy difícil. Lo positivo de ustedes es que han recuperado a Delorte, ¿no? Sí, y Alejandro es un jugador importante en el funcionamiento, porque siempre es un delantero que complica a las defensas rivales por su potencia y por su altura. Recién hablaba del orden, ¿qué estaría faltando a este equipo? Porque el orden ya lo ha conseguido. El manejo de la pelota, porque si vos no manejás la pelota no podés atacar, porque necesitas la pelota para atacar, entonces el manejo de manejarla más tiempo y mejor, eso es lo que tenemos que seguir mejorando. ¿Y se puede eso atacar a Instituto, un equipo que obviamente va a salir a hacer su juego, a ser protagonista? Sí, si le quitás la pelota, sí, si la compartís, o sea, si no le das mucho tiempo a la pelota a Instituto y cuando vos la quitás, la manejás bien, sí, claro que lo tenés que atacar. ¿Profe, le encontró alguna falencia a Instituto en lo que vio de los partidos televisados? Falencia, o sea, como todos tenemos falencia, lo que pasa es que tiene muchas cosas buenas y por supuesto tenés que tener paciencia, porque es un equipo que yo creo que nosotros con los costados o con las pelotas paradas por algún full, tiro libre o correr, podemos tener una ventaja. ¿Es lindo ser juez del campeonato? Estas partidas son importantes, nosotros lo que tenemos que sumar, eso es porque más allá no tenemos que desviarnos de nuestro objetivo, que es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para este y para el próximo campeonato. ¿Profe, qué diferencia se puede hacer o qué comparación se puede hacer con sus ciclos anteriores a este gimnasio? Y son momentos diferentes, porque también la segunda vez que vinimos había otro plantel, este plantel lo vimos muy caído porque había perdido casi 15 partidos seguidos, hacía un campeonato casi que no sacaba un punto visitante, o sea, estaba muy mal alímicamente y no conocíamos prácticamente ningún jugador, salvo dos o tres, entonces no había una base como hubo en otros momentos de equipo, porque también había habido muchos cambios en el equipo que jugaba, entonces digamos que hubo que hacer en poco tiempo un trabajo bastante importante, fundamentalmente de mentalidad.